Todos los días desde que no estás aquí Hay un puto día que no te recuerde Lo haces para siempre En todo el amor del mundo, pa, somos de honor a la perda Papá ilumíname desde donde tú estés Que ya no aguanto este dolor y no sé si lo ves Ya más de un mes que no estás con nosotros Y este vacío no se llena con mirar tus fotos Nos dejaste rotos, yo te lloro a escondidas Mientras mi madre riega tu lápida con lágrimas Porque tampoco olvida, igual que mi hermanita Quisiera arrancar su agonía pero eso no se quita Puta vida maldita, dame más sufrimiento Que aún aguanto sentirme peor de lo que ya me siento Porque me hiciste fuerte, siempre se fue tu ejemplo Tu recuerdo está presente entre más pasa el tiempo Quisiera fueras viento y poder respirarte Pero ya no te siento, más solo me dejaste Sé muy bien que luchaste hasta donde pudiste Y aceptar que te marchaste pa' mí es lo más triste Nunca podré darte el abrazo que jamás pediste Sé que en el sueño donde te vi una señal me diste Estás descansando tranquilo, eso me transmitiste Los dos fuimos a la junta con Dios aunque tú no me viste Yo sé que estás feliz allá porque hay dolor, no existe Atesoré las últimas palabras que dijiste Que nunca cometiera el mismo error que cometiste Y un señor como tú ni en otros mil años existe El once del equipo es grande y pa' mí un padre fuiste El once del equipo es grande y el más grande fuiste El once del equipo es grande y pa' mí el mejor fuiste El mejor padre fuiste El once del equipo es grande y pa' mí el mejor padre fuiste Si quieres mucho mi padre dijo Si quieres mucho Cuídate Cuídate ¡Gracias!